¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo y gran video de Pokémon Rojo Fuego Random Vlog capítulo 18. Amigos, volvemos otra vez después de un viajecito chiquito que tuve por ahí. Volvemos y ahora continuamos con Pokémon. Así que, bueno, por otro lado, ahora lo que voy a hacer amigos, amiguitos, es que los videos los voy a dividir en dos partes. Entonces, aproximadamente de 10 a menos, de 10 minutos a menos minutos, por ahí digamos que de 7 a 10 minutos, ya que así voy a tener más retención y lo cual va a permitir que el canal sea más visible con otra gente. Así que, bueno, vamos por aquí porque estoy investigando y acá me dan la M.O. vuelo y vamos a ver qué tal nos sale la M.O. y luego qué tenemos que hacer porque la verdad no recuerdo. Esta muchacha me da la M.O. vuelo. Oh, has encontrado mi escondite, por favor, no le digas a nadie que estoy aquí, te ayudaré. Bueno, él obtuvo la M.O. vuelo, la M.O. 2. Bueno, me sirve, me sirve bastante, me sirve bastante. Vamos a ver a quién le enseñamos la M.O. Vamos a ver quién. Y ahorita tenemos que ir, no me acuerdo cómo se llama ese pueblo, el pueblo fantasma ese, donde está la torre fantasma, la torre Pokémon. Porque ahí nos van a dar como el té o algo así, la flauta, para despertar al Snorlax y seguir el camino. Porque en la ciudad que ahorita estaba, no puedo hacer nada hasta donde tenga entendido. Así que, bueno, vamos aquí a Mochila. Mochila. M.O. M.T.M.O. M.T.M.O. Y vuelo. Vamos a ver a quién le enseñamos vuelo, quién puede aprender vuelo, quién puede... ¿Don Kangri? ¿Don Kangri puede aprender vuelo? Bueno, pues a Don Kangri le enseñamos vuelo. Yo no me voy a quejar psíquico. 90, radio hielo, hidropulso, psicoataque. Uy, no, Dios mío, que le quito. ¿Qué le quito a Don Kangri? No, no le puedo quitar nada. No, lo siento, pero es que... Ay, ¿qué le quito? No, le tengo que quitar algo, le tengo que quitar algo. No sé si quitarle psíquico o psicoataque. Es que son 140 y esto es 90, pero... Creo que lo voy a quitar. Ay, Dios. ¡No! ¡Ayuda! No, lo siento, no le voy a quitar nada. No le voy a quitar nada a Don Kangri. No puedo. No puedo quitarle nada a Don Kangri. Voy a poner esto en cámara rápida. Y voy a buscar una PC y voy a buscar un... ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Esos novios quieren luchar contra mí. Hay luchar contra... Megaton y... Ay, fue puta. Ay, fue puta. Maglito, es que Megaton. Ni que fueran transformers. Bueno, están a nivel 29, así que tranquilo. Tranquilo, estoy trancado, estoy nervioso. Necesito algún Pokémon para... Eh... Esperen, ¿qué dice? No, no quiero hacer destello. Quiero hacer mordisco aquí. Y... Lanza llamas. Aquí. Eh... Necesito un Pokémon que pueda prender vuelo. Y de pronto quita a Gary. La verdad, de pronto voy a quitar a Gary. Porque Gary no me da mucha confianza, la verdad. Así que necesito un Pokémon que pueda volar. Un Pokémon que me dé mucha confianza. Así que bueno, dime que lo matas. Bueno, casi. Casi lo aguato. Casi lo mato. Eco metálico no creo que me quite mucho. Me baja la defensa especial. Así que tú tranquilo. Aquí la arena lo va a zarpear. Te va a pegar. Te va a pegar. Al... Markrow. Al Markrow. Mordisco. Lanza llamas. Y ya. Ese man está más muerto que muerto. Está más muerto que muerto. Tengo que mirar qué Pokémon rápido, por favor. Adiós, hijos de su puta madre. No pudieron contra mí. Eh, no sé si esto es ruta nueva. Ya tengo que mirar bien a ver si puedo atrapar Pokémon. Creo que sí. ¿Ruta 16? Sí, esto es ruta nueva. Atrampamos Pokémon. Voy a mirar si tengo... Eh... Así sí tengo. Vamos a ver. Primer Pokémon de ruta que es una puta mierda. Es una puta mierda. Mierda. No quiero ese Pokémon. ¿Qué otro Pokémon puede haber salido? Miren, un Maril. Un Maril. Miren, un Esquity. No, ¿por qué me sale? Vámonos. Vámonos de acá. Vámonos de acá. ¿Dónde está el... El centro Pokémon. El centro Pokémon. ¿Dónde está? Creo que está acá. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué Pokémon puede aprender buggero. Pese débil. Mmm... Mover. Mover. ¿Quién puede aprender buggero por aquí? Eh... Tengo un Cadabra. Miren a mi Leonardo ahí. Tengo un Cadabra. ¿Un Cadabra? No sabía. ¿Un Cadabra? Bien, bien. Bueno. Lo único que puede... Creo que puede aprender buggero es el Espirau. El Espirau. Que se llamará Claudio. Claudio. Y ya. Así que... Voy a llevarlo. Ven para acá. Mover. Eh... ¿Dónde está mi equipo Pokémon? Manuel. Eres un estúpido. Acá. Eso ahí. Y lo cambiamos. De momento lo voy a cambiar por el... Sí, sí, sí. Lo voy a cambiar por el... Por el Eevee. Por el Eevee. Vamos a agarrar tú por aquí. Colocar. Y ya. Ahora ni tocar a Melo Raruz. Ni tocar a Melo Raruz. Y hablar. No es de andar. Almacén. Sacar. Y... Caramelo Raruz. Sacar. Necesito unos... Treinta, yo creo. Con unos treinta. Para que evolucione y pueda aprender. Así que bueno. Vamos acá rápido. Aquí rápido. Y... Vamos acá. Al... Claudio. Claudio. El gallo Claudio. Ven para acá. Pum. Pum. Doce. Trece. Catorce. Bien, bien, bien. Quince. Bien. Dieciséis. Sí, sí, sí. Diecisiete. Sí. Dieciocho. Bien. Diecinueve. Bien. Eh... ¿Qué hice? Ráfaga. No sé qué hice. Bueno, evoluciona. Ay, no lo deje evolucionar. Soy un estúpido. Ahí sí. Ahí ya voy a evolucionar. Evoluciona. Claudio evoluciona. Bien, bien, bien. Le voy a usar todos los caramelos. Como para que esté al menos a buen nivel y medio lo pueda usar. Así que, triturar. Triturar me gusta, triturar me gusta, triturar me gusta. Tiene unos ataques de mierda, la verdad. Así que, portazo para afuera. Portazo para afuera. ¿Cuántos caramelos raros me quedan? Catorce. Catorce lo puedo subir como el cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Paliza, que hace paliza, paliza, ataque, de todo. No, no, no quiero. No, no quiero aprender paliza. No quiero aprender paliza. Yo soy humilde. No necesito una paliza. No, 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 no. No quiero una paliza. No, no, no. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuatro? Voy a subir el cuarenta y dos. Sonámbulo. Mientras duerme, uso un ataque elegido al azar. Eh, no. Tampoco me gusta sonámbulo. No. Como por aquí, me quedan dos. Cuarenta y dos y cuarenta y tres. Uf. Casi perfecto. Casi perfecto. Ahora, vamos a Mochila. Donde están las M.O. Las M.O. Están aquí. ¿Verdad? Le enseñamos. ¿Vuedo? No, corte, no. ¿Vuedo? Usar. Y se lo enseñamos a Don Claudio. Claudio, ven para acá. Claudio. Claudio, te voy a enseñar un excelente movimiento. Sí. ¿Cuál movimiento? ¿Vuedo olvidar? ¿Oí no te hablar? Eh, triturar, puño, cometa. Pega de dos a cinco veces seguidas. Voy a quitar Rafa. ¿Lo enseñamos rápido? Bien. Bien, ya teníamos jugado. Ya tenemos jugado. Vamos a ver a dónde es que tenemos que ir. Que es que se me olvidó el nombre de la ciudad. Pokémon. Vamos acá donde está Claudio. Claudio. Usa vuelo, por favor. Claudio. Y creo que es Ciudad de Safran. Lavanda. Pueblo, lavanda. Pueblo, lavanda. Ahí es donde tengo que ir a luchar contra un manaito. Marica. Tomarica. Voy a curarme rápido. Va, va, va. Me curo. Sí, sí, sí. Y necesito rápido ir por aquí. Corre, Manuel. Corre. Entra a la torre Pokémon. Tengo que ir al final. Al final. Vamos por aquí. Buenas tardes. Buuu. Buuu. Buenas. Manuel, eres estúpido. Buuu. Vamos por aquí. Vamos con cuidadito. Vamos por aquí. Así, con miedo. Porque tengo mucho miedo. Hola, señorita. ¿Cómo está su merced? Vamos por acá. Y luego por aquí. Creo que es. La verdad no recuerdo cómo es. Pero tengo que llegar al último piso. Y por aquí no era. Adiós. Menos mal ya luché acá con todo el mundo. Menos mal. Porque si no hubiera sido algo terrorífico. Terrorífico. Amigos, hoy la verdad no sé hablar. Pensé que por aquí no era. Pero sí, por acá sirve. Por aquí subimos. Vamos al siguiente piso. Y acá, ¿por dónde será? ¿Por dónde será? Yo creo que por arriba. Con permiso, su merced. Voy por aquí. No quiero molestar a nadie. Voy aquí tranquilito. Hola, señora. ¿Cómo está? Yo le peleé con usted. Creo que sí. Bueno, chicos. Ya llegamos aquí. Donde está este señor. Tuve que derrotar un Pokémon ahí para que me dejara entrar. Y Pokémon derrota no. Porque ya atrapé aquí. Así que lo siento, mi amor. Pero onda, Ignite, te mueres. Así que bueno, amigos. En el siguiente capítulo. Que voy a hacer en breves. Básicamente. Vamos a combatir contra esta gente del Team Rocket. Y luego voy a luchar contra este señor. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.